¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo has hecho eso? He practicado. Ahora ya lo sabes. Nadie ha amado tanto a alguien como yo te quiero a ti. Con una excepción. ¿Puedes volver a hacerlo? No, tenemos mucho tiempo. Para siempre. Para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.